Muchas gracias, presidenta. Diputados, la verdad es que la moción para el impulso de la dinamización de las tierras del Ebro, que hoy votaremos, se parece como un huevo a una castaña a la que en su momento registran como PUDEM. Muchísimas enmiendas han cambiado el texto original, en algunos casos para mejor y en otros para peor. Vamos por partes. Primero, las cuatro comarcas que han estado olvidadas y abandonadas por los sucesivos gobiernos de la Generalitat durante las últimas décadas, eso es una obviedad y no es discutible. La falta de interés y de inversiones en toda la zona son la causa de que en sus 57 pueblos y ciudades y en sus campos y en sus parques exista carencia de todo tipo de servicios esenciales, sanitarios, educacionales, de infraestructuras, de comunicación, de conservación, carencias que afectan alrededor de 180.000 catalanes. Segundo, respecto a la iniciativa sobre el Hospital de Tortosa, bienvenidos los de la asociación, nos encontramos con mentira tras mentira. Hace un año y medio se anunció por el Departamento de Salud que se ampliaría el centro hospitalario. A día de hoy, no solo no se ha ampliado, sino que el debate del Gobierno es si se amplía o se construye o no nuevo, o las dos cosas, si hay o no hay presupuesto. Vamos a votar que sí a esta propuesta, porque es absolutamente necesario y demandado por la ciudadanía desde hace mucho tiempo, pero conscientes de que es irrelevante que se apruebe o no. Porque es evidente, y lo vemos cada día aquí, que las preferencias y prioridades del Gobierno son otras más acordes con sus delirios ideológicos y muy alejadas de las necesidades reales de los catalanes. Respecto a la iniciativa en el ámbito educativo, son un brindis al sol. Carecen de criterio técnico, no se han molestado en estudiar cuáles son las demandas ni necesidades. Hablan solo de medicina, que médicos hacen falta en toda España, ya lo sabemos. Y así podría seguir desgranando sus propuestas, pero prefiero aprovechar estos minutos para hablar de lo que desde mi grupo parlamentario hemos echado en falta. Las propuestas que ustedes hoy plantean para abordar el Delta del Ebro son inconexas. Se presentan de manera desordenada y alocada y no tienen en consideración las recomendaciones de la mesa del consens. No sé para qué sirve la comisión de las tierras del Ebro que creó este Parlamento si ustedes ya tienen todas las soluciones a los problemas de la zona. Una vez más, vos tenías razón, ni ustedes se creen la utilidad de esta comisión. Ni una línea sobre las medidas de seguridad, con la problemática del narcotráfico que están sufriendo. En lo que llevamos de año, la Guardia Civil ha decomisado ya tres narcolanchas, sin olvidar la degradación de muchos de sus barrios. Precisamente mañana visitaremos, acudiendo a la llamada de los vecinos, el barrio de Remolins de Tortosa, espacio que está sufriendo la delincuencia derivada de su buenismo multiculturalista. Benifayet, Cherta, Del Tebre, Paúls, La Galera, San Carlos de la Rápita, Godal, Huldecona, Santa Bárbara, Pinel de Brai, Horta de San Joan, Batea, La Fatarella, Miravet, Tibisa, Mora de Ebre. Son municipios carentes de servicios que ustedes han olvidado por completo en su moción. Vox piensa que no hacen falta más chiringuitos, menos aún beguerías, que no estamos en disposición de acabar con la energía nuclear con la que está cayendo y, por supuesto, que hay que dejar de dilapidar recursos públicos en sus proyectos de memoria histérica. Vox va a defender con uñas y dientes las terras del Ebro y a sus vecinos eternamente olvidados. Tendrán siempre en esta formación su altavoz y la voluntad política de solucionar sus problemas. Muchas gracias.